Continuando, Rómulo, con el emprendimiento, emprendedoras en acción, Maribel, tenemos emprendedoras y vamos a dar la bienvenida, Rómulo, a la primera emprendedora que es Yeira Alcantra. Bienvenida, Yeira. Yeira tiene un emprendimiento de productos orgánicos, pero qué mejor que ella que nos explique al detalle cómo nació su emprendimiento. Bienvenida, Yeira. Hola, buenas noches. Gracias primero que todo por la invitación. Sumamente contenta por invitarme a su programa. Pues sí, les cuento. Tengo un emprendimiento que son elaboraciones de jabones totalmente orgánicos, hechos en casa. Pues ya tenemos un buen tiempo trabajando con ello. Ok. Afortunadamente, he tenido la oportunidad de que he conocido gente que nos ha ayudado. Ok. Cabe destacar que ellos están organizaciones como Acción contra el Hambre, ACNUR. He recibido lo que ha sido formación de parte de estas personas y que me ha ayudado y me ha fortalecido a mí y a mi empresa. Pues a conocer, pues, no solo es que yo lo estaba haciendo de manera solita, sino que acompañada de estas organizaciones, pues ya he tenido como que una mejor visión de negocio. Entonces, sumamente feliz y agradecida con el pueblo peruano por las oportunidades que he tenido aquí en Perú. Bueno. Y cómo así, gracias, cómo así nació la idea del emprendimiento? La necesidad de ser innovadora. Tenía que, con la pandemia, pues, como ya todos sabemos, pues, quedé sin empleo. Entonces, tenía esta habilidad desde un buen tiempo de hace años y dije, nada, es la oportunidad, tengo que hacer algo, tengo que buscar la manera de ganar un dinero extra. Y fíjate, pues, comencé a hacer mis jabones, vendiéndolo entre vecinos y ha gustado, gracias a Dios, ha gustado muchísimo. Y aquí estamos, pues, ya con una empresa formalizada, tenemos todo nuestro, nuestros cuestiones legales, lo tenemos al guía, que es lo importante. Yaira, ¿cuánto tiempo tiene tu emprendimiento? Ya, vamos para un año, vamos a cumplir un año. Un año, mira, qué interesante. Comenzamos justamente, ya, pues, súper feliz, súper contenta, hemos estado en ferias virtuales, nos ha ido muy bien, por lo menos la aceptación del público ha sido muy, muy buena. Buenísimo, Yaira. Y, ¿cómo te contactamos? ¿Cuál es tu principal canal? ¿Cómo ha sido tu experiencia, de repente, en toda esta transformación que ahora está el mundo digital? Estar presente en redes. ¿Qué tips, de repente, puedes dar a los que recién empiezan? Cuéntanos. Claro, te comento, pues, el mundo digital, pues, no es nada fácil, pero con constancia, todo se puede. Yo les recomiendo que no desmayen, que sigan, que continúen, que investigan, que sean persistentes, así como lo hice yo, porque yo era apática a la tecnología, pero me metí de lleno, aprendí. Este, ahora mis ventas, casi todas son online, este, vendo por Facebook, vendo por Instagram, como mi Facebook Boosting, o sea, hay que estar al día con la tecnología, que es lo que se está vendiendo ahorita, pues, a través de itens. Ajá. Y, bueno, comencemos, este, me puedes conseguir en mis redes sociales como Yeira Natural, en Facebook también estamos como Yeira Natural, este, si me permiten, pues, esto es parte de mi logo, de la empresa, ¿ok? Cuando vamos a hacer algún tipo de entrega, lógicamente, pues, usamos todas las medidas de seguridad, de bioseguridad, usamos nuestra mascarilla, nuestros alcohol, desinfectamos todo lo que vamos a tener contacto con el cliente, y estos son partes de los empaques que utilizamos, ¿ok? Y, bueno, nuestro producto está dirigido a cualquier público, eso es lo importante también, pues, adultos, niños. Cuéntame. Yeira, me encanta esto de, hay que utilizar todas las herramientas que están al alcance, hay que seguir adelante, hay que tener actitud, me encanta. Contar que yo pasé momentos difíciles y que hoy lo estoy haciendo frente y estoy saliendo adelante, me encanta. Así es, esa ha sido mi resiliencia, esa ha sido mi fortaleza, este, como mujer, como mamá, soltera, en un país ajeno al mío, adaptarme a todas las circunstancias y que de la noche a la mañana. Sí, pero un concepto, ¿ah? Un concepto para todas y para todos los que nos ven. Así. Hoy vivimos un mundo, hoy vivimos una ciudadanía global. Hoy somos ciudadanos del mundo. Así es. O sea, no hay de otra. Nadie. Porque negociamos con cada lado, con cada persona, de cualquier otro lado, porque la carretera de la nube está abierta, felizmente. Entonces nos permite, justamente a través de estas herramientas. Lo que a mí me gusta es esta parte de llamar la atención a todas, porque se dio un caso ahora de una invitada, y la invitada dice, es que a mí me tenían que avisar con mucho tiempo. Bueno, entonces usted está muy, muy, muy especial. Entonces usted no, usted no necesita apoyo. Porque para empezar nosotros no le estamos cobrando un sol, no le pedimos absolutamente nada. Lo que le pedimos es su voluntad de emprendimiento para contar su experiencia, para presentar su producto, y para decirle al público dónde le podrían ubicar, porque nuestra red, nuestra plataforma, se conecta en todo el país y en el exterior. Entonces queremos ayudar, queremos ser solidarios. Es nuestra característica, nuestra mística. Pero bueno, al final hay de todo en el mundo. Yo te hago una, la pregunta es la siguiente para ir cerrando. ¿Dónde se ve, Jaira, de aquí a cinco años? Wow, yo me veo... ¿Cómo visualiza? A ver, cuéntame. Me haces una pregunta que eso me llena de mucha emoción, porque mi intención es, pues, concluir con una tienda, una tienda física. Ese es mi objetivo, fundamental, es podernos consolidar aquí en el Perú como una tienda física. Y nos vemos, pues, en el exterior, podernos de aquí llevar allá. De hecho, ya estamos en unas negociaciones que tengo los deditos así cruzados, porque, bueno, en Chile, en Argentina, tenemos personas que ya están pidiendo mis productos, y eso me tiene sumamente contenta. Y así, vamos encaminados, de poquito a poquito, pero encaminados. En cinco años nos vieron ya agrandecidos. Qué bueno, Jaira, Jacqueline, Maribel, declara, declara, o sea, eso es importante. Dile, siente, aun cuando para algunos pueden decir, tú crees que va a llegar, tú no dudes, créelo, simplemente tu convicción, tu fe, tu acción va a ser realidad. No lo sé si en cinco años, no sé si en un año, no sé si en dos años, pero esa es, tú dices. Ese es la meta que uno se trata, un emprendedor, mujer u hombre, igual. Eso no tiene excepción. Así que, el mayor de los éxitos. Gracias, gracias. Una vez más, ¿dónde te ubican? En Instagram. En Instagram me pueden conseguir como Yeira Natural. En Facebook también estamos como Yeira Natural, en todas las redes sociales. Igualmente, pues, mi número de teléfono es 918-607-359. Por ahí la podemos atender con mucho amor y mucho cariño. Repite, Yeira, una vez más, pero más despacio, para que la persona que quiere escribir pueda ir a anotar. Ok, Yeira Natural, en todas las redes sociales. Y nuestro número telefónico es 918-607-359. Este es mi logo, por si quieren ser más precisos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!